La previsión del tiempo para el viernes 30 de agosto prevé cielos nubosos o con intervalos nubosos de nubes bajas matinales en el sureste y de nubes medias y altas generalizadas a lo largo del día y nubosidad de evolución diurna dispersa en el este y norte. No se descartan tormentas aisladas y chubascos ocasionales en la mitad sur, más probables y dispersos en la mitad norte sin descartar que sean localmente fuertes en Guadalajara, probables bancos de niebla matinales en las zonas altas del sistema ibérico, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en descenso en la mitad oriental y en ascenso en el resto. Guadalajara prevé una máxima de 30 y mínima de 18, Molina máxima de 26 y mínima de 11 y Sigüenza mínima de 13 y máxima de 26. Viento flojo del sureste con intervalos moderados acompañado de rachas fuertes.